Bueno mi gente, saludo. Otra vez vamos de camino para el lago, pero esta vez por Naranjito. Me quedé con las ganas. El viernes que fuimos para La Plata, me tenía que ir temprano. Hoy también me tengo que ir temprano, pero esta vez vamos por la área de Naranjito. Ya que todo está cerrado hasta el miércoles. Y siempre que vengo a Naranjito, pues he tenido mejores resultados que en toda esta. Vamos a ver cómo nos va hoy. Bueno mi gente, ya estamos llegando. Por el área de Guadiana. Vamos a ver cómo nos va hoy, que es lunes. Vamos a montarnos ahora. Y vamos a ver qué nos trae el lago. Bueno mi gente, ya estamos en el agua. Vamos a ver cómo nos trata el lago hoy. Hoy viene con dos cañitas nada más. Porque me estaban quedando mucho con las cuatro que traje y el invento que tenía en el callar. Me traje dos. Me traje la de seis pies, Daigua, Laguna, Hill 3000. En la cañita es seis pies. Con el torpedo. Para tirar el toquare. Y me traje la otra que es la ugly stick 510. Para tirar el seaman. Y es como si fuera un fluke. Pero tiene movimiento en la parte de atrás. Y me tuvo buenos resultados el viernes. Lo voy a tirar hoy otra vez a ver qué tal. Los veo ahorita. El primero. Se trajo ese fluke. El primero. El primero. Con el torped. Un ratito que no cogía en la mitad. Un ratito que no cogía. no nos da 11 y media pero bonito release nos paramos con el hombre y vamos a montar un club de puñalurse a ver cómo nos va y y y y y y y y Voy a hacer la comida 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 ¡Suscríbete! 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 pero viente ya estamos saliendo el lago ya montamos el kayak hoy el día estuvo regular más malo que regular pero que se lo aceptó los días no son buenos días de pesca y pensé que iba a estar bueno pero espero que disfruten el vídeo y hasta la próxima